¿Qué es la serie de Netflix The Crown? ¿Por qué siendo tan exitosos todos los proyectos en la plataforma que incluyan temas de monarquías nadie hasta el momento ha despertado interés alguno por reflejar en la pantalla chica la vida, y obra de la familia real española desde los días del rey Alfonso XIII, el ascenso y caída del rey Juan Carlos el desafiante reinado del rey Felipe orientado a garantizar el futuro de la princesa Leonor? ¿Qué es la serie de Netflix The Crown? El tiempo sería el encargado de adaptar la obra a guión televisivo, y se esperaba que en una primera entrega, la temporada tuviera unos 10 o 12 capítulos, y que hubo reuniones con la propia Pilar Eire, quien en todo momento se mostró dispuesta a colaborar con este audiovisual. No existe una mano negra pero, cuando sabes que es difícil que lo compren ni lo haces, con lo que hay incluso una autocensura. En España, salvo excepciones, se piensa que aquello que puede levantar ampollas es mejor evitárselo al público. Por eso tampoco veremos una serie sobre Felipe González o José María Aznar, soltó el guionista sin cortapisas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!